Casa del Brigadier Estanislao López Museo y Centro de Interpretación Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe Los invitamos a ingresar y a recorrer esta residencia histórica cuyos muros han transitado cuatro siglos de historia Cuna del Federalismo declarada en 1942 Monumento Histórico Nacional por haber sido la residencia de nuestro brigadier Estanislao López desde su casamiento hasta su muerte Sus rejas, patios y muros han sido testigos no solo de su vida familiar sino además de su apasionante vida política de relevancia provincial y nacional en épocas de guerras civiles librando batallas por el reconocimiento, la autonomía y la igualdad entre Buenos Aires y las provincias El gobierno de la provincia de Santa Fe a través de su Ministerio de Cultura se propone recrear la vida del caudillo federal relatando en cada uno de sus espacios las aristas más sobresalientes de la vida del brigadier y su trascendente legado histórico Comencemos el recorrido por sus habitaciones Sala 1 La Casa Esta sala mostrará la historia de la casa propiamente dicha Vemos sus antiguos cimientos de muros anchos que corresponden a la primera ocupación del solar por lo que fue la orden de los mercedarios hasta la adquisición de la casa por el suero de López para cedérselos a su hija y a su yerno Esta sala recreará su historia familiar Estenislao López fue hijo de Antonia López y Juan Manuel Roldán Tuvo una hermana mesisa, María Catalina y un hermano menor, Juan Pablo también militar y luego también gobernador de la provincia Se casó en 1819 con María Josefa Rodríguez del Fresno hija del portomédico Manuel Rodríguez y tuvieron siete hijos Mercedes, María Inés, Prudencio Estanislao Margarita, Fortunato Estanislao Pedro Telmo y Martín Sala 3 La vida pública del brigadier Esta sala relatará diferentes hitos de su vida su escolaridad su incorporación en las tropas de Manuel del Grano y la campaña del Paraguay su prisión en Montevideo su papel principal en la revolución del interior y su intervención en las batallas por la autonomía llevadas a cabo entre 1815 y 1817 Dice la tradición que esta sala fue exactamente el lugar donde facilció el brigadier dando fin a sus 20 años como gobernador Esta sala reflejará el rol decisivo que tuvo en la transformación de la historia santafesina desde su interinato a partir de julio de 1818 hasta su muerte en 1838 donde se abocó a organizar institucionalmente la provincia mediante el estatuto de 1819 con el cual dio forma republicana a la organización provincial Esta sala expondrá el vínculo entre ambos próceres pues Estanislao López y José de San Martín intercambiaron correspondencia para acercar sus intereses en varias oportunidades entre 1819 y 1825 donde compartieron el ideal de la independencia americana Sala 6 La dimensión nacional de Estanislao López Esta sala aludirá a la dimensión nacional alcanzada por Estanislao López como estadista y militar Expondrá además su liderazgo que lo promovió como garante del orden regional Sus victorias frente a Buenos Aires en Cepeda El Gamonal y Puente de Márquez Triunfos que lo prestigiaron entre el resto de los caudillos provinciales Sus discusiones con Juan Manuel de Rosas por el dictado de una constitución nacional federal Su generación y protagonismo en el Congreso Federativo del Tratado del Pilar En el Pacto de Venegas Y en el Pacto Federal de 1831 con el único objetivo de constituir una nación Su protección a la Convención Nacional de 1828 y a la Comisión Representativa en 1831 ambas sesionando en Santa Fe y su hospitalidad protectora dentro de la provincia al darle asilo a Juan Manuel de Rosas Juan Bautista Bustos Felipe Ibarra Juan Lavalleja Fructuoso Rivera y al Padre Francisco de Paula Castañeda entre tantos Sala 7 Federalismo Esta sala será una sala de reuniones recepciones y auditorio para uso oficial y para exhibición multimedia acerca del federalismo tendrá presencia además de las instituciones vinculadas a la historia de la Casa la Junta de Estudios Históricos el Archivo General de la Provincia el Museo Histórico Provincial Brigadier es Danislao López y el Museo de la Constitución La Casa del Brigadier está recuperada y abierta para los habitantes de la provincia de Argentina y de quien se interese en recorrer y conocer el inicio de un modelo de país abierto participativo y federal desde aquí desde Santa Fe desde principios del siglo XIX y para siempre los esperamos Casa del Brigadier Estanislao López Museo y Centro de Interpretación Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe Estadislao López Estadislao López Gracias por ver el video.